Como se está desarrollando desde los testigos de la defensa, digamos que es bastante floja, porque se contradice mucho, más allá que sabemos que mienten un montón. Y bueno, esto es parte de la política que también tiene la fuerza de seguridad, el de cubrirse entre ellos, el de mentir, el de poner paños fríos, la desmemoria, que también es otra política de Estado, el de eliminar la memoria de ayer, de hoy, para seguir perpetuando la impunidad. Así que hasta ahora, y el alegato de hoy, y veo un poco flojo lo que ha dicho el fiscal, porque no me queda claro cómo es eso de que él esperaba una repetición de disparos, que esperaba que haya muerto, más muerto, más herido de bala de plomo, me parece un poco floja, los años que le dio a cada uno de ellos, me parece bastante floja, digamos. Es como perdonarle, digamos, todo el daño que hicieron, porque bastaba con uno solo de los compañeros que le había rozado una de las venas principales para que lo matara, que esperaba eso, para dar una condena mayor. Las fuerzas de autoridad que están avaladas por las leyes, por todas las leyes, por toda la Constitución, deberían ser ejemplos para que se termine esa costumbre de matar que tienen. Se termine esa costumbre de matar, hay gente que venimos luchando hace 41 años, por eso ya dijimos nunca más una vez que se terminen las torturas, que se termine la persecución de los jóvenes, que hoy en día no solamente se hacen en las universidades, sino en los secundarios, y ni que hablar en los barrios. Hoy te persiguen porque tenés una capucha, porque tenés un pañuelo en el cuello, porque vas a protestar y a reclamar tus derechos constitucionales, derecho a trabajar, derecho a la educación, a la salud, y sobre todo derecho a la cultura, porque acá tenemos que tener en claro que cuando... Porque esto viene de años, ¿no? de antes de la dictadura, y con la dictadura se impuso con todo, todo lo que tenga que ver con lo económico, con lo cultural y con lo educativo. Entonces hoy tengo que darle un ejemplo, que se le dé una condena ejemplar, digamos, a estos tres procesados, para que no sigan haciendo lo que quieren, no sigan abusando del poder, ni de la chapa y el arma que tienen, porque encima eso la pagamos nosotros con nuestros impuestos, los sueldos que tienen ellos los pagamos con nuestros impuestos, compramos una leche, lo pagamos todo un porcentaje, va al arma, al sueldo de estos tipos, digamos, estos asesinos a suelo, que son parásitos sociales en realidad, va al sueldo de ellos, y todo el armamento, toda la fuerza de seguridad está armada por lo que pagamos nosotros. Ellos están como servidores, porque no son trabajadores, son servidores, están al servicio público, y no tienen por qué hacer lo que hacen de reprimir, y encima reprimir de esa forma, porque ya departamos de que la represión es ilegal, estamos desde ahí. Entonces no tienen ellos derecho a venir a reprimirnos y encima con armas de guerra.